Bienvenidos Bienvenidos a esta bonita colonia Ocotera Seca Municipio de San Andrés Calván Hoy con la familia Aguilar Carvajal Bienvenidos en esta gran noche Este grano el bautizo De Sergio Uriel Aguilar Saludos para los que están en Estados Unidos Para el buen amigo Martín Aguilar Carvajal Consuelo Sosloza Ñuñez También para Carolina Aguilar Y Eduardo Saludos especiales allá En la Unión Americana Saludos también para Cruz Aguilar Para el buen amigo Sergio Aguilar También para Eduardo Aguilar Grisbiz Aguilar Valentín Aguilar Tomás Aguilar Araceli Vázquez Sánchez Así arrancamos Probando, probando Así iniciamos la grabación número uno Y llegó el sabor Vámonos Toda la gente de Calca Y llegó el sabor Hoy damos la bienvenida también A toda la familia Carvajal Que nos visitan desde Amozó, Puebla Amozó de Mota Para las que están aquí Y para los que no pudieron venir Les deseamos un saludo Óyeme Las tierras de San Andrés Calca Se llama Ráscate la nalga Ráscate la nalga Ráscate la nalga Ráscate la nalga Ráscate las nalgas Vámonos Ráscate la nalga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!